Saludos amigos una vez más de su programa Pinceladas y Comentario TV. Suscríbete, dale like y comparte para que nos ayudes a seguir creciendo. Han puesto restricciones al programa de renovación de licencia de conducir. Han reforzado lo que son las evaluaciones. Han reforzado los exámenes para poder renovarte tu licencia de conducir y entregarte tu nuevo carnet. Vámonos al pasado. Recordemos de que cuando nosotros queríamos renovar una licencia, cuando existía la famosa oficina de transporte OTTT, debíamos dirigirnos hacia obra pública. Allí hacíamos todo un proceso y allí mismo nos entregaban la licencia. Pero ¿qué sucede? En ese entonces había un poquito de descontrol. Lo que se dice que había corrupción y cualquier persona iba con 200 pesos debajo de la manga y su licencia le era renovada con facilidad. Luego, en el gobierno del 2012, viene y forman la Optics, Oficina Presidencial de Tecnología de la Información, la cual es un programa que envuelve muchas instituciones del Estado para darle un servicio como si fuese una ventanilla única a todos los ciudadanos, a todos los usuarios. Comenzó con una oficina en Megacentro, zona oriental, San Vicente de Paúl, esquina carretera Mella, y luego se extendió a la Plaza San Bill de Santo Domingo, Distrito Nacional. Estando ya en la Optics, nos dirigíamos hacia allá hace menos de cuatro o seis años y nos presentábamos en una de esas casillas con los impuestos correspondientes comprados en el banco de reserva y sentado en una silla, sin movernos de esa silla, nos hacían todo el proceso. Llegábamos, pasábamos la licencia, pasábamos el impuesto, nos evaluaban de la vista dos o tres palabras o letras a través de un lente oftalmológico y cuando comprobaban de que estábamos bien, pues ahí mismo nos tomaban la foto y nos entregaban la licencia. Ya eso se terminó. Eso se hacía a la vista de todos los usuarios que estaban ahí. Ahora es diferente, un poquito más complicado. Es un poquito más eficiente, si se quiere, para uno, pero también le perjudica a otros. Y me explico. Ahora funciona que nos dirigimos hacia la OCTIS. Ya no es la oficina presidencial, sino oficina gubernamental. Es la misma función. Allí nos presentamos y ellos nos dan un turno y nos envían al INTRANT. que el INTRANT es que tiene que ver con todo lo que tiene que regular la movilidad y el transporte en República Dominicana, así como la obtención y renovación de licencias de conducir. Cuando nos dirigimos al INTRANT, que está ahí mismo en la misma plaza, de Megacentro, nos acercamos al primer turno, que es donde nos envían a comprar el impuesto. Pero, ¿qué sucede? Ya venimos con nuestro impuesto comprado del reserva, donde hicimos una hora de fila haciendo cola. Y no sabíamos de que en el INTRANT ellos mismos venden el impuesto. Y aún más fácil, porque puedes pagar con tarjeta. Eso es una cuenta única del INTRANT. Entendíamos que el reserva era que regulaba esa parte, de todos los impuestos, de servicios y demás, para tener un mayor control de las finanzas que entran al Estado. Pero bueno, la cobra era INTRANT y nos pudimos percadar de eso en el día de hoy. Cuando estamos ahí, entonces nos envían hacia una persona que nos evalúa a través de una tablet. Una tablet electrónica le dice, siéntese, ponga su cédula y responda la pregunta que le va a dar el sistema. El sistema te hace 28 preguntas. La primera, por ejemplo, ¿ha tomado alcohol? La segunda, por ejemplo, ¿qué tiempo tiene manejando un vehículo en las calles? La tercera, ¿ha tenido algún accidente de tránsito que involucre? Le hace 28 preguntas que tienen que ver con el asunto de manejo y demás, para ver su comportamiento, para ver su agilidad. Luego que le hacen esas preguntas, le dan un turno para que usted pase hacia donde una evaluadora, ya esta tiene que ver con, con más o menos con la disciplina de la medicina, de la oftalmología, de la audición. Y cuando llegamos allí, donde está el profesional, nos ponemos de espalda al computador y nos dan como un push, o un beepercito, un botón, y nos ponen un auricular en los oídos, o unos audífonos, y nos dicen, cualquier sonido que usted escuche, desde que lo escuche, dele al botón. A medida que yo le dé al botón, ella va evaluando en la computadora, si ciertamente yo escuché el sonido, o si no lo escuché. Comienzan unos sonidos leves, muy bajititos, tiene que estar atento. Y a medida que escucha los sonidos, usted le va dando. Son como 10, 15, 20 sonidos, lo que la persona disponga en la prueba. Luego que le evalúan en esa, en esa evaluación, valga la redundancia, entonces pasa a lo que es la evaluación visual. La evaluación visual, entonces ahí es donde, comienza con el lente oftálmico, usted introduce su vista, en un lente, y empieza a preguntarle, sobre algunos números que están dentro. ¿Qué número es este? ¿Qué número aquel? En la casilla A, la casilla B, ¿qué ves? ¿Qué letra es? ¿Qué dice? Empieza a preguntarle todo eso. Y algo nuevo que trajo esa prueba también, es que, cuando usted está, observando, las letras, ella le dice, va a aparecer una luz, cuando esa luz se apague, dígame qué letra está arriba. Entonces le da una luz fuerte, como si fuera un flash, de una cámara, o como si fuera, una luz normal en la calle. Luego que la apaga, entonces usted le lee, lo que ella le pregunta, o lo que dice dentro. Eso es para determinar, si usted, en un cambio de luz en la calle, puede seguir con su vista normal, que muchas personas a veces se ciegan, y, pues, provoca un accidente. Luego que termine esa prueba, entonces ahí sí, le sellan un ticket, donde le ponen una calificación, por ejemplo, la Vita 2025, la audición, el tanto por ciento, y así sucesivamente. Se la grapan a la licencia, nos vamos donde la primera persona, que nos atendió, que nos dio la evaluación en la tablet, a través de las preguntas, y ella sella el ticket, y le dice, vaya hacia la Optics, que está cerca ahí mismo, en Megacentro, y que le van a imprimir su licencia. Ciertamente, cuando llegamos a la Optics, no tenemos que hacer más nada, solo tomar un turno, y sentarnos en una silla, tomando la foto, y más nada. Nos dicen, siéntese que le vamos a llamar por su nombre. Y en unos cinco minutos, está su tarjeta, de licencia, su licencia de conducir está lista. El sistema ha variado mucho, el sistema se ha modernizado, bien para unos, mal para otros, porque hay personas que, en las calles, han podido, deteriorar su vista, porque, tenemos muchos, vehículos, que han alterado, la fisionomía del mismo, incluyéndole, luces, LED, incluyendo, luces de alta capacidad, que no viene, en la nomenclatura del vehículo, sino que, se lo improvisa, para que el vehículo, se vea, o más, moderno, o para que, luce más, como sabemos, que tenemos las calles, muy oscuras, y, las autoridades, no han podido, todavía, regularizar esa parte, porque hay muchas, que tienen esas luces, alteradas, muchos vehículos. Una persona, que anda en la calle, yo sé que, le es difícil, poder observar, entonces, esa prueba, le puede resultar, un poquito, caótica, porque con el tiempo, el ciudadano, se le desgasta la vista, en las calles, y eso es cierto, muchos podemos ver, otros yo sé, que no podrán ver, entonces, aquellos que no pueden, observar bien, en esa prueba, en la visual, entonces, que pasará con ello, le darán su licencia, lo enviarán, a tomar nuevamente, un examen, para, para una primera licencia, se la suspenderán, no manejará, pero, ¿qué sucede? Es una persona, que trabaja, y depende de un vehículo, para trabajar, ya sea una compañía, ya sea su vehículo propio, ¿qué pasará, con esa persona, entonces, si no tiene su licencia? ¿Qué pasará, si quema esas pruebas? Eso se lo dejamos, para que lo comenten, por esta vía, entonces, se ha avanzado, un poquito, en esas pruebas, la Intrant, está directamente, involucrada, en la renovación, de las licencias, la Intrant, está cobrando, los impuestos, los impuestos, se pagan en efectivo, pero, la Intrant, tiene la facilidad, de que podemos, pagarlo con tarjeta, y entendemos, que va directamente, al Intrant, no vemos eso bien, porque, no sabemos, la regulación, y el uso, que se le dan, esos recursos, de toda manera, esto le sirve, de educación, a toda aquella persona, que sabemos, que tenemos, que renovar licencia, que somos muchos, así que, este video, le sirve, para que se oriente, sobre cómo es, el nuevo sistema, muchas gracias, suscríbete, comparte, y dale like,